¡Lucía! ¡Lucía! ¡Mapi, ¿me trajiste mi torta? Sí, de las que hice mi madrina, primero que son las mejores tortas del mundo. ¡No hay como esas tortas! ¡Dame, Iván! No, no te la voy a dar. Dale su torta, Lucía. ¡No! ¡Y ya deja de juntarte con este payaso! ¡Eres un perdedor! Y tú eres abusivo. Si te metes con las mujeres, ¿pero por qué no te pones conmigo, eh? Es mejor ser abusiva que un niño sin mi padre. Yo soy feco, papá. Es doctor y está trabajando muy lejos. ¡No es cierto! Todos en la escuela saben que tu papá los abandonó. Que se fue y no volvió. ¡Eres un más sano! ¡Hazlo! You should know what you're fallin' for. Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for A perfect storm, perfect storm Cause what's your mind, what's your mind There's no going back Mark my words This love will make you levitate Like a bird Like a bird without a cage Down the earth If you choose to walk away Don't walk away It's in the palm of your head Now, baby It's a yes or no Now, baby So just be sure Before you give it all to me All to me Give it all to me So you wanna play with magic Boy, you should know what you're fallin' for Baby, do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Are you ready for, ready for